Mi vida eres tú, mi vida, tu respiro te queda aquí Que con su día tras día no puedo dividir ella entre tú y mi madre No puedo gastarme, quiero al que esperarte Yo que habría estado por ti, tengo alguien de la ciudad Solo por instinto sabiendo amarte, solo siempre ya junto a ti No puedo dividir ella entre tú y mi madre No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto tu amor No regresas aunque nace No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo a ayudar Mi vida no, te creo tú Te me vas y todo a mí Me juras que es la última Es mejor si yo he finido No, mi vida no, te creo que es la última No, mi vida no, no aguanto No, mi vida no, mi vida no, te creo que es la última No, mi vida no, te creo que es la última No, mi vida no, mi vida no, te creo que es la última No, mi vida no, mi vida no, mi vida no, three No, mi vida no, mi vida no, te creo que es la última No, mi vida no, tu dolor No puedo dividir ella entre tú, mi madre ¡Gracias!